La Mujer Sin Razón Tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida taís, y en la posesión lucrecia. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis.